Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords Y gente, como ya anunciamos ayer, ya tenemos el nuevo parche, lo han puesto de madrugada para variar Y bueno, a simple vista ya podemos ver varios cambios de los que dijimos en esa previa al parche Cambios en la interfaz y tenemos aquí una nueva pestaña que es la estrellita, ¿vale? El icono de la estrellita tenemos los logros, ¿vale? Aquí van a ir apareciendo los logros que vamos a ir desbloqueando En este caso tenemos, por ejemplo, gana 50 rondas contra otros jugadores Gana 15 rondas de objetos, acaba entre los 3 primeros en 2 partidas Tenemos de victorias, de equipo, de economía, de alianzas Y todo esto va a contribuir en experiencia, ¿vale? Como nos dice aquí arriba, para el protopase Lo cual es muy útil, gente, y además nos sirve también para desbloquear sellos para personalizar el estándarte, ¿vale? Sellos de estos que tenemos aquí abajo, como podemos ir viendo Así que muy importante, gente, estos logros que nos van a bostear un montonazo Aparte de los desafíos, la experiencia, los niveles del protopase Por otro lado, más cambios que ya sabíamos que iban a tener lugar Nos vamos a jugar y tenemos ahora los dos modos que ya habíamos adelantado El multijugador casual, que no va a contar para arranque Y multijugador clasificatorio, donde solo podemos meter cola de momento en solitario Que sí que va a contar a la hora de clasificarnos y mejorar nuestro rango Y bueno, ahora que ya hemos comentado lo que se sabía Lo que ya estaba anunciado, lo que no nos ha pillado por sorpresa Vamos a comentar lo que sí que nos ha pillado por sorpresa, gente Porque hay novedades que no nos habían dejado caer en este parche Y novedades gordas Bueno, de momento, mirad, voy a enseñar una cosa Porque esto me parece también fuertísimo Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Somos la comunidad española, siempre vamos un poquito por detrás En lo que es a velocidad de actualización de contenido Los parches, sí que es cierto que es un detallazo Nos los están traduciendo al español Pero bueno, el nuevo todavía está reciente Lo tenemos en inglés, así que nada, gente Vamos a tirar desde el inglés Y esto muy importante, ¿vale? El cara a cara, el face to face, el head to head Ahora los jugadores que se enfrentan, ¿vale? A un enemigo Directamente ambos están en el mismo combate compartido Gente, el final de los combates clones Como veníamos diciendo ya varias semanas Que tenían en mente cambiar esto antes de la Season 1 Enhorabuena, congrats Ha llegado el día Se acabaron los combates clones Ahora lo que nosotros veamos También lo está viendo nuestro enemigo, ¿vale? Es el combate que está teniendo lugar Lo que sí que nos dice aquí debajo Que por el número de jugadores, ¿vale? Cuando el emparejamiento pues sea impar Y no haya más remedio Uno de los jugadores será emparejado con un clon Con una copia de uno de los jugadores actuales Obviamente, si no hay nadie para emparejarle Pues se tiene que hacer una copia De uno de los que ya está jugando Nuevo sistema de ranking, ¿vale? Gente, el nuevo modo ranked Y el nuevo modo casual, ¿vale? Este sí que es totalmente nuevo El ranked digamos que es un reciclado Del que ya teníamos Todo esto lo hablamos en el vídeo previo Así que no lo voy a comentar otra vez Para no ser repetitivo Si lo queréis ver Os invito a que os paséis por el vídeo anterior Y lo mismo con el nuevo sistema de emparejamiento En el modo ranked Y con los logros, ¿vale? Gente, esto también lo habíamos comentado Así que lo vamos a pasar Lo tenéis en el vídeo anterior Por si queréis verlo Y esto, que hay gente que me lo ha estado preguntando Oye, Yugo Faltan los druidas Falta... ¿Por qué no has enseñado el Ogre Magi? Vale, gente De momento Los que se ha cambiado La skin El look El aspecto Son estos héroes que tenemos aquí En esta lista, ¿vale? Si alguno de ellos no los mostré En el vídeo previo Es porque no se ha cambiado Gente, o sea, no han tenido de un momento Cambios en el aspecto Esos héroes Solamente estos de aquí Seguimos bajando Porque esto me parece Súper importante Gameplay, ¿vale? Se ha eliminado Ese daño extra Que teníamos en las rondas Del 4 al 9 Ahora El daño comienza En la ronda 11 Y es 2 de daño, ¿vale? No comemos ese daño extra Inicial En las primeras rondas Pero en la 11 Comemos 2 más ¿De acuerdo? Que va a seguir aumentando A partir de la 20 son 3 A partir de la 30 40, ¿vale? Así que no va a ser un cambio Muy drástico En cuanto a la duración De las partidas Pero sí que es cierto Que por lo menos Nos dan esas primeras 9 rondas Que ya habéis visto, ¿no? La gente que os pasáis Por los directos Se puede tener un early malísimo Y puedes acabar muy abajo En vidas Por culpa de esas primeras rondas Y luego cuesta Darle la vuelta Pues bueno Por lo menos nos dan Ese pequeño soplo de aire Ese pequeño respiro Hasta la ronda número 9 Y ya empezaríamos A partir de la ronda Número 11 A comer 2 de daño Aquí montones De correcciones de bugs ¿Vale? El parche Por si le queréis Echar un vistazo Lo tenéis in-game Voy a ir a por las cosas Importantes directamente Se ha mejorado La interfaz Ha habido cambios ¿Vale? Ahora veremos también Cuando juguemos partidas Todos los que paséis Por los directos Que ya sabéis Que estoy todas las noches Ahí streameando En yugo Con 3y Barra baja tv En mi tweets Vaya Pues ya veréis Que tenemos diferentes cambios En la interfaz Cuando estemos jugando Seguimos bajando un poquito Cambios a los héroes Crystal Maiden ¿Vale? Se le ha aumentado la vida Porque gente La han cambiado de categoría 2 A categoría 3 Ahora la Maiden Es un categoría 3 También ciertas mejoras Al Eidolon O mejor dicho Cambios Cambios Porque Si que se le ha subido el daño Pero por ejemplo Se le ha nerfeado la armadura A cambio también De tener más vida Bueno Cambios al Eidolon El Juggernaut Un cambio con mucho sentido Otro bufo Pero todavía Lo sigo viendo bastante atrás Respecto a otros héroes Ahora solo utilizamos El casteo de la vida de Zonal Cuando tenemos al menos Dos enemigos Cerca del Juggernaut Porque es que estábamos perdiendo DPS Tirando el Zonal En vez de metiendo autoataques Pues bueno Ahora por lo menos Utilizaremos el Zonal Solo cuando tengamos Dos enemigos cerca Si no Pues seguimos tirando autoataques Ojito con Lina Porque se le ha cambiado El coste de oro De 3 a 2 ¿Vale? Ogre Maggi Ultra bufo Gente Para el Ogre Maggi Bueno Ultra bufo Ya sabemos que es una unidad Que estaba muy flojita hasta ahora Pero bueno Poco a poco la van mejorando Y ojo ahora Con el Blood Luz ¿Vale? El bufo Pues va pillando forma De 35, 55 y 75 De velocidad de ataque Que estaba dando A 50, 90 y 130 Así mismo Y también cuando bufa a otros Se ha aumentado 3 estrellas Se ha puesto justo al doble Daba 50 Y ahora da 100 Así que bastante interesante Nerfeo al Shadow Fiend Muy necesario Se estaban abusando muchísimo De este personaje Se le ha bajado también El rango de 4 a 3 Y también nerfeo Al Venomancer Gente Ya sabíamos que spawneaba Un montonazo de wards El Venomancer Cuando llegaba a 3 estrellas Ahora nos va a dar igual Si que se le ha mejorado El rango ¿Vale? Pero ahora Solo invocamos wards De 1 en 1 Da igual que sea el Venomancer Una estrella Dos estrellas O 3 estrellas Siempre sumoneamos Un ward Nada más Y también un pequeño nerfeo Para el Witch Doctor Que se le ha aumentado El cooldown Gente De ese aturdir Que teníamos ese botecito Que va rebotando Haciendo daño Y aturdiendo Pues ahora en vez de Cada 10 segundos Lo tenemos cada 15 Cambios también En los objetos ¿Vale? Y ojito Ojito Porque se han añadido Objetos nuevos ¿Vale? Tenemos este casco A tier 2 Que da 5 de armadura Y además el héroe Al que le equipamos Tiene una supervivencia De 4 segundos Después de que reciba Un golpe mortal ¿Vale? Viene a ser un poquito Como la global Que teníamos anteriormente De guerreros Pero lo lleva de pasivo Este casco También tenemos estos brazaletes Que cuando se lo equipamos A un héroe ¿Vale? Siempre que baje Del 30% De la vida Se resetea su cooldown Y tiene full mana ¿Vale? Esto puede ser interesante Pues por ejemplo Para ponerlo a cualquier héroe Que tengamos en la front line Un Kunkka Un Tidehunter Un Disruptor Un Enigma ¿Vale? Cualquier héroe Que pueda bajar De 30% de vida Y nos haya dado tiempo De tirar su habilidad Antes de bajar De ese 30% de vida Pues así tiraríamos La habilidad Y luego tenemos Otro reseteo Y podemos tirar Otra habilidad También tenemos Este cuchillo Que está muy gracioso Porque se lo equipamos A un héroe Y tenemos un 30% De producir uno de oro Siempre que matamos Un enemigo Y además Contra los objetivos Que les queda poquita vida ¿Vale? 20% Hacemos críticos De 200% Y no lo sé gente Pero se me antoja Convear esto Con las unidades Preciso ¿No? Con el gyrocopter Y con el sniper Que siempre van a intentar Atacar esas unidades Que les queda poca vida Y que el sniper O el gyro Pues se dediquen A farmear oro No sé Puede estar curioso Cuanto menos Seguimos bajando Porque si no Me voy a enrollar Un montonazo ¿Vale? Tenemos aquí Varios objetos Que han sido retirados Del juego Pues que La capita esta Yo creo que no la cogía Ni Peter De verdad Cambios en los objetos ¿Vale? El contrato Ahora aparte de hacer Que la unidad Aparte del tipo Que ya tenía Tenga el tipo De pacto sangriento Le damos 250 de vida ¿Vale? Por fin deja de ser Useless El contrato sangriento Porque es que antes Si no llevabas nada Para jugar pacto No servía de nada Esto Ahora por lo menos Si no llevas nada Que tenga pacto Pues te sacas los 250 de vida ¿No? Como un orbe de vida Así que Ok Vale Broche del mártir Teníamos que anteriormente Nos daba 50% de mana Cuando recibíamos daño Y ahora Aparte de darnos El 50% de mana Cuando recibimos daño Nos da 50% de resistencia A debuffs ¿Vale? Así que Bastante tochete Lo han dejado Chainmail La cota de Maya Nos están mareando La bajaron gente De más 10 a más 7 Después de haberla subido De más 5 a más 10 Otra vez de más 7 a más 10 La han vuelto a subir La dejan otra vez en más 10 Claymore También la han subido De 21 a 30 Los guantes de velocidad También lo suben De más 20 a más 25 Ojito porque la capucha La han cambiado De tier 3 a tier 1 Habrá que ver Cómo han dejado los stats Porque si la han dejado Como antes está muy tocha Así que lo dudo La octarina Siempre lo decía Que cuando pillábamos Categoría 2 A veces incluso Saliéndome con objetos De categoría 3 La solía pillar Porque es un objeto Que funciona bastante bien En el late Pues bueno Ya no vamos a poder Pillarlo como categoría 2 Porque lo han movido A categoría 3 Las botas de la tranquilidad Además También las han cambiado A la regeneración De más 16 a más 25 Bueno dan más regeneración Lo cual es good Y ojito a la vara Que mete empujones Porque ahora parece Que tiene una utilidad Yo creo que Menos random Que antes O sea me parece Con mucho más sentido Empujamos a los atacantes Melee Vale Lejos del héroe Lejos del héroe Que tenga equipado La vara Quiere decir esto Que si por ejemplo Se lo metemos A un backline Y le empiezan A pegar asesinos Pues al primer asesino Que le pegue Le va a empujar En cuanto reciba daño Para quitarse Ese asesino de encima Bueno pues ahora Podemos buscar Por lo menos Cierta utilidad Para la vara Y ojito Porque se vienen Los cambios De la alianza Madre mía Esto también Cuando lo he visto No me lo esperaba Para nada Y vais a ver Gente Vais a ver Tenemos en primero Evasivos Vale Este yo creo Que es el que menos Han cambiado Pero bueno Aún así Lo vamos a ver Antes teníamos Que con nueve Héroes evasivos Vale Nos daba 75% De evasión A todas las unidades Evasivas Y ahora Lo han cambiado A todas las unidades Ganan 75% De evasión Por lo cual Esto quiere decir Que en nuestra Décima unidad O Undécima unidad En caso de que Llevemos el objeto Que nos permite jugar Un héroe número 11 También van a tener Ese 75% De evasión Bueno Vale Gracias No es el gran cambio De la vida Pero bueno Warlock Gente Se le ha cambiado El link Que teníamos De duración Con los héroes Que les quedaba Poca vida Vale Para curarse Ese periodo Que teníamos De curación En Warlocks En Brujos Se ha reducido De 3 segundos A 2 segundos Cuidadito Que es un 33% De nerfeo Vale Fornidos Han cambiado Todas las unidades Fornidas Esto ya lo veníamos Hablando Que las unidades Fornidas Estaban en la mierda No estaban a la altura Y no podían Progresar Al mismo nivel Que el resto De alianzas Vale Antes teníamos Ese 200 500 de vida Extra Dependiendo De la cantidad De fornidos Ahora lo que tienen Es que ganan Vida Dependiendo De las kills Que ellos van haciendo Es decir Ahora si que podemos Progresar gente Con unidades fornidas Cuanto más Vayan matando Más cantidad De vida Van a tener Lo que era La antigua global Vale Salvaje Le han hecho Exactamente lo mismo Antes tenía 10% 25% Y 45% De daño extra Y ahora le han cambiado A que metemos Esos stacks Vale Metemos esas Hemorragias Durante 3 segundos Que como ya he dicho Son estaqueables Es decir Que se pueden Acumular Y que se van Refrescando En cada ataque Vale Bueno Ya veremos Si esto queda En un nerfe O no Desde luego Le han cambiado La mecánica Totalmente Y también Le han dejado La nueva alianza De salvajes Pues lo que era La antigua global Seguimos bajando Porque chamanes Exactamente lo mismo Gente Le han cambiado Ese menos 200% De regeneración De mana A las unidades Pues que estaban Silenciadas Con polimorf O aturdidas Y ahora tienen Un 17% Los chamanes De convertir En pollo A los enemigos Que les golpean 17% Seguimos bajando Primordial Exactamente lo mismo Vale Se ha cambiado Ese debuff Que teníamos De ataque Esa reducción De velocidad De ataque A los enemigos Que nos atacaban A la nueva versión Que ahora Cuando un aliado Primordial Muere Respaunea Una unidad Que es un Eidolon De una o dos estrellas Vale Tras morir Los Eidolones Son Rangeth Se consideran Unidades primordiales Y no pueden Spawnear nuevos Eidolones También a esto Se deben Los cambios Que ha recibido El Eidolon Vale Ahora si sale Dos estrellas Tiene 600 de vida En vez de 300 Y bueno Se le ha reducido También la armadura Como hemos visto Arriba Inventores Que también estaba Bastante flojita Se ha cambiado La alianza De regeneran 15 y 40 de vida A la nueva alianza Que todos los inventores Cuando explotan Hacen 15% O 30% De su máxima vida A los enemigos A una celda Gente Yo creo que esto Es un buff En toda regla Como veis Se han cambiado Muchísimas alianzas A funcionalidades De lo que eran Antiguamente Objetos globales Vale Y lo mismo Nos pasa un poquito Con los demon hunters Los cazademonios Que aparte de los bonus De las bonificaciones Que ya nos daban En sus niveles Además tienen Todos los cazademonios Ganan 30% De daño puro Por cada unidad Única Aliada Que tengamos Que tengamos Que sea demonio Vale También le han metido La global Como parte De la alianza Y por último Tenemos los asesinos Que exactamente Han hecho lo mismo Vale Aparte De las bonificaciones Que ya daba Al nivel 3 Vale Al nivel 3 También tiene Que los asesinos Ciegan a los enemigos A una celda Allí donde saltan Durante 2 segundos 50% De fallo 50% De reducir el maná Cuando es atacado Y por cierto Gente Cambio muy importante Porque no sé Por qué me he dejado esto Porque cuando leí Las notas de parche Es una de las cosas Que más me ha llamado la atención Aparte de las globales Que han metido en las alianzas Lo del tema De las guías Bueno Me ha llamado la atención Muchísimas cosas Vale No os voy a engañar Pero bueno Esto es una de las cosas Que más me llamó la atención Cada vez que un jugador Pierde una ronda Vale Contra otro jugador En la próxima ronda Tenemos re-roll Vale En la tienda Gratis Vale O sea Si nos dan 5 oires Que no nos molan nada Podemos rolear Una vez gratis Sin necesidad De gastar 2 de oro Adicional Esto yo creo Que va a equilibrar Muchísimo Entre la gente Que estaba jugando Muy agresivo Al principio Sacaba mucha ventaja Y había gente Que se quedaba abajo Muy muy rápido Sin posibilidad De remontar Si tenía mala suerte En los picks Ahora va a estar Mucho más equilibrado Los rolls Va a estar mucho más Equilibrado Los picks Y cualquier persona Vale Puede dar la vuelta A la partida En cualquier momento Vale Va a estar mucho más Equilibrado Las peleas Y va a ser más difícil Mantener esas rachas Así que nada gente Hasta aquí el análisis A este parche Del 1 de agosto Mega parche Con montones de cambios A las mecánicas del juego A los modos del juego A como funcionan Tanto los héroes Como las alianzas Tenemos también Nuevos objetos Tenemos nuevas mecánicas Así que habrá que echarle Unas cuantas partidas Y ver como queda el meta Porque desde luego Esto lo va a cambiar Un montón Vale Ya hemos visto Esos nerfeos Por ejemplo Que teníamos al Venomancer Esos nerfeos Que teníamos A la alianza de brujos Salvaje Que se estaba abusando Muchísimo Si veis Se ha nerfeado Vale Directamente Lo que era El setup De la build Del Venomancer Vale Ese salvaje Brujo Con ese abuso De Venomancer Con muchos wards Y mucho daño Aumentado Y también El Witch Doctor Que formaba parte De esa setup Se llevaba prácticamente Siempre Dentro de esa Formación De warlock salvaje Así que Yo lo que estoy viendo Que ha sido Un nerfeo A esa build En concreto Y nada Pues ahora toca Adaptarse al nuevo meta Como estaba diciendo A ver en que quedan Los cambios Y ya veremos Próximamente Que es lo que está Fuerte ahora Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Que os haya sido de utilidad Si es así No olvides dejar Vuestro like Que se agradece Un montonazo Y suscribiros Al canal Gente Si todavía No estáis suscritos Para no perderos Nada relacionado Con Dota Underlord Si no tenéis La campanita Marcada Marcarla Porque si no Nos van a llegar Las notificaciones De cuando voy subiendo Nuevos vídeos Que siempre que hay Actualización O tenemos nuevo contenido Voy metiendo nuevos vídeos Aparte de las guías ¿Vale? Así que muy atentos Al canal gente Cualquier cosa Que me queráis decir Lo podéis hacer Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O en el chat De los directos Que siempre os lo digo Estoy en directo Todas las noches En mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Esta noche obviamente Ahí estaremos probando Este nuevo parche A ver como ha quedado Todos estos cambios A ver si nos adaptamos Rápido al nuevo meta Y dicho todo esto gente Ya me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós